Señor Dios, líbrame de las aguas mansas Que de las turbias me encargo yo Líbrame de todas las aguas Como esa agua en la que estoy yo Líbrame, líbrame De todas las aguas Guárdame, guárdame Lléname de ti Líbrame, líbrame Seco mi paraguas Sálvame, sálvame de mí Hay muchos que lloran, se ven la emoción Pero es Dios quien ve el corazón Hipocresía, no acaban on Pero rima fácil con religión Es que en caras vemos corazones, no Antes de criticar, primero póntelo Hay boca que te manda puro veneno ¿Por qué tan callado? Dime si oye no Vívelo, siéntelo, a Cristo síguelo Si hay algo en mí, dímelo Pero que no me entere yo que eras tú quien de mí habló Por eso cuando mi día empiezo digo No quiero tropezar ni ser de tropiezo Sigo luchando por seguir aquí Aunque hablen de ti pero no hablen contigo Le puedo tirar al rapper secular Y así imitar a los rappers cristianos Pero hay de mí, si digo aquí Todo lo vir de los falsos maestros sería en vano Me dicen 3H que pasa No ataques a tu propia raza Pero no soy yo quien los amenaza No saben que el juicio empieza por la casa Le pido al padre que me salve, que me ayude, que me guarde, que me libre de lo mío Parece que no sabes que eres tú, tú peor enemigo que te enrede y que te mete en todo lío Dios mío, en vos confío, guíame tú para llegar a viejo Líbrame de mí y mi libre de vendrío Porque yo no confío ni en el tipo del entrego Señor Dios, líbrame de las aguas mansas Que de las turbias me encargo yo Líbrame de todas las aguas Como esa agua en la que estoy yo Líbrame, líbrame De todas las aguas Guárdame, guárdame Lléname de ti Líbrame, líbrame Seco mi paraguas Sálvame, sálvame De mí De modo que somos la luz y todo lo oscuro debemos alumbrar Pero hay par de veces que parece que estamos bajo mesas de bar Alumbrando solo nuestra vida Cuando bendición se nos arrima Cuando recibimos un don y todo el mundo nada nos admira Es fácil caer con los halagos Es fácil ahogarse con el ego Empezamos con que la gloria es de Dios Y luego a Dios ya lo sacamos del juego Por eso que esté firme, mire que no caiga Inmerso en su palabra, nada te distraiga En Dios no existe mal, que pa' bien no venga De pruebas de fuego un dracararte saldrá Pero es fácil hablar sin pasar procesos Hablar de voluntad, la que inacceso A Dios no lo manipulará un corazón Que lo más costoso que ofrende sea el diezmo Hay códigos que son más importantes en la vida Que tenemos como cristianos No puedo derrochar amor por Dios Y a los que asisten al culto no me los calo Si no soy capaz de restaurarlos ni orar Cuando por tentaciones han caído No puedo apuntar a los demás Y sé que mi viejo ahombra aún yo no lo he vencido No puedo presumir de mi santidad Con el que no lo consigue todavía Como el fariseo con el publicano Mi pana eso se llama hipocresía Líbrame, líbrame De todas las aguas Guárdame, guárdame Lléname de ti Líbrame, líbrame Sé con mis paraguas Sálvame, sálvame de mí No es nada personal No es para alguien Una olla de presión Solo saca algo de aire No se salva nadie Yo también me incluyo Para no dejar algo suelto Y no cubres tu pecado con el mío Ni yo el mío con el tuyo 3H Main Elemental Music out El Ao Abra Reto Sra M Sra 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 Gracias.